MENTIROSA MENTIROSA Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga a mencionar El nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar sentil del acordeón La historia así lo dice Del rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo Llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volver a ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado Al pueblo consejero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Ven mi amor Acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Y ten eres tú Y muy teno yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico bayón Ya se va a terminar Ole tú Ole con ole Ole yo Ole con ole Mi bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ole con ole Chispa Ole por el niño José Rafael Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico bayón Ya se va a terminar Ole tú Ole con ole Ole yo Ole con ole Mi bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgia La calle de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas catatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza el camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgia Los patios de guayaba y de ciruelo Las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Donde deje mi cariño Donde deje mi querer Donde deje mi cariño Donde deje mi querer A playa blanca A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña Porque es la dueña de todo mi ser Donde deje mi cariño Música Música Gracias por ver el video. A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer. A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser. ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio. ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. Yo en un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. ¡Hernán! Y Jairo gozamos. Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio. Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmesto amor que llevo dentro. ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Señora Juana María, mire que me coge el día, arregleme el pantalón. Mire que quiero llegar, para poder festejar, el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar, el son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, el son de las pilanderas de mi banco tropical. Díganle a las pilanderas, que traigan maíz, panela, para hacer la chicha de mar. Y mande por el pilón, donde el compa pantalón, y cuatro cajas de velas, a quemarle en el cumbión. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar, el son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, el son de las pilanderas de mi banco tropical. Ay pila, pila, pilanderas, que llega la noche buena. Ay pila, pila, pilanderas, y vengan el son de las pilanderas. Ay pila, pila, pilanderas, también honorio palenco. Ay pila, pila, pilanderas, pa' que baile con mi caena. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me mingan. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Vámonos, 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 vámonos porque la fiesta ya empezó. Oigan mi fregón que me retiro ya. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Gracias por ver el video. 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 Voy a traicioner aunque yo me muera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a traicioner aunque yo me muera. Donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Música La llevo aquí prendida. Dentro de mi corazón. La llevo aquí prendida. Dentro de mi corazón. Música La llevo aquí grabado. Dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Música Todo mi corazón. Música 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 desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Señora Juana María, mire que me coge el día, arrégleme el pantalón. Mire que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Díganle a las pilanderas que traigan maíz y panela para hacerla chichemán. Y mande por el pilón, donde el compa pantalón y cuatro cajas de velas para quemarlo en el cumpleo. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Ay pila, 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 pilanderas de mi banco tropical. Ay pila, pila, pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Sabor de engaño tiene en tus ojos cuando me mingan. Sabor de engaño tiene en tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Vámonos, 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 vámonos porque la fiesta ya empezó. Vámonos, vámonos, vámonos porque la fiesta ya empezó. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más. Vámonos, vámonos, vámonos porque la fiesta ya empezó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que que Gracias. 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 que Gracias. 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 Gracias.